muy buenas a todos gente de youtube aquí maxway comentando y les traigo lo que sería una pelea de recaudador viejísima de la alianza hail un saludo a mi supreme líder que está en el vídeo con su perrita respeta x y nada bueno la pelea fue random estábamos haciendo seguramente masivo no habíamos no habíamos puesto de acuerdo lo cual raro porque es raro que jordi acceda a atacar así random no recuerdo si nos llevaba pero bueno como estábamos con el adicto con guille y el martín bueno faltaba el eni y acá estoy yo así que bueno voy de soporte como siempre en ese tiempo el eni no era tan óptima de daños pensábamos que íbamos contra pancho por eso tenía los sets de esquiva y dije no no entra pancho y entonces vamos con full daño el team de nosotros es sacro de agi u inak de incus no me acuerdo si iba de agio de fo en guille que iba no sé si va de inte o de retirar a pea después lo vamos a ver el eni full inte y el sac el panda que va de suerte bien vamos contra el que es osa de fuerza sacro de fuerza eni y okra y un shopuca de fuerza que bueno y le están haciendo la la deliciosa martín se se ponía tranca lo tiraba para el lado de nosotros doble burles y le metió también el huasta y para aplacarlo a full esas jugadas de martín están buenísimas estaban buenísimas pues ahora no está jugando bueno ahí él el eni ya da pea empecé a bostear y después bueno yo lo mismo o sea los enis en ese tiempo con el la palabra estimulante daban a todos p a a cualquier parte del mapa no ya ven miren me tiro conejo puntos p a papá lo cual ahora es más posicionado dominio de invocaciones potencia al niño pollo y ahí también potencia a adictos pero una desconsentante con crítico de 537 bastante bien y el conejo que simplemente va a curar para para que pueda gastar el piano es el que va a tratar de colocarlo o salvarlo al al chopuca le pega un toque a martín lo molesta y va a invocar tofu no jalato ahí lo empuja el jalato es para aplacar más que nada lo aplacar a martín igual es al pedo y ahí el topo va a pegar y va a cambiar con el con el shock para agarrar y para digamos alejarlo de lo que sería del sacro o sea con él con el jalato pum lo atrae y hay placa martín o pega no sé qué hace ya el losa está muy cambiado para mí es una raza que después de que pasó lo del tema del bosteo bueno acá por absorción lo que pegaba ese sacro por dios mil dos noventa y seis mil doscientos y todos estábamos que lo mate que lo mate que lo mate y 1 a 0 para los sentenciados de hay versus la defensa de ata empezamos ganando la pelea y acá bueno lo que ya empieza a pegar la castigadora dicen no si yo lo quito pm al al uji a ver qué onda acá ya tenemos en tablero de ajedrez bastante bastante posibilidades no me acuerdo a quién le hicimos el focus o sea fuimos por sacro para que no me acuerdo para que fuimos para el sacro pero bueno yo iría hubiera ido por el losa acá porque tenemos todo el tablero para onda pegarle pero bueno acá va el sacro un sacro de agilidad no pegaba un culo a por eso fuimos por la resistencia claro la defensa más random que nos tocó bueno y guille a ver de qué iba guille un saludo guille de inte bien yo sabía un escudo ahí y pega palote al doble glifo el perco que pegaba que antes si matábamos el perco se terminaba la pelea o sea la forma más la cosa más tonta anulalo anulalo martín que estás haciendo que estás haciendo bien tuki y ahí tu titutum hola y a tu casa ahora viene el eni el eni va a querer pegarle al al jordi seguramente le va a querer dar a full full daño o a quien le va a pegar sí a jordi pero no podrán matar a nuestro líder el team playita así que chicos lo voy a dejar con la pelea la pelea está entretenida está en velocidad por dos creo así que bueno les mando un saludo grande voy a estar creando nuevos personajes ya se vienen las vacaciones voy a estar más activo por las redes descalculo y también después de que pase diciembre obviamente por diciembre en el ámbito laboral es a pleno así que nos estamos viendo dentro de poco chicos con unas sorpresitas nuevas para el canal un saludo y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 PDC PSIX ¡Gracias! 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 ¡Gracias!